Maricona Cabros, pónganse frente a mi Esto es para el video, avanzalo Ale, eliminarme con tu pistola Por favor Ah, que no se puede usar pistola Ya ¿Están listas? ¿Están listas? Te lo miro con la bengala en frente ¡Por aquí no! Oooooooo Culeado maricón De nuevo, de nuevo, de nuevo Toma, 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 toma Dice Por aquí no Que weón es maricón, weón Asumido, Culeado En la luz, en la luz, en la luz En la luz, en la luz Y dice así Por aquí no Ooooo 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 Detente Pero el que se es que tu mono igual se va acá, puh Si fuera más, si fuera más flight de tu mono se debe ser más chistoso A ver, a ver, a ver, vamos a ponerlo fecha Háselo entero maricón, no voy a ponerlo ¿Estero? Un maricón de Favela, vamos, un maricón de Brasil A ver, a ver si lo puedo conseguir La máscara y la agua Y la vamos aquí Si, pero tu mono igual se ve acá, puh Tenemos aquí Tenemos aquí ¿Dónde están las cadenas aquí? Necesito una cadena, weón Blin 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 Aquí está el blin blin Aquí está el blin blin ¿Qué weón? No, 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 no ¿Qué me estás haciendo, weón? No, 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 no ¿Tú? No ¿Tú? ¿Tú no estás guiado, hermano? ¿Por qué? Lo veo como que está sacando su arma Si Tiene como parkinson ¿Cómo te ves que está viejo ya? Tanto maragento, buen, ya regalás Me afecto al... A ver si me voy a bailar ¿Cómo me veo ahora? Weón, sigue bailando Como que todo el mundo está convulsionando Chucha, weón ¿Qué tiene Gonzalo? Concha de tu madre ¿Cómo me vas a Gonzalo? Gonzalo, ¿estáis bien, weón? Hace la mano al piso convulsionando ahora A ver Oh, weón ¿Estáis de la perra, Gonzalo?